horóscopo de capricornio para hoy miércoles 21 de abril de 2022 no será nada raro que recibas un impacto económico positivo donde menos pensabas capricornio el dinero está más cerca que en otras ocasiones deja atrás la incertidumbre en el trabajo estás más con más confianza en lo que haces y esa actitud es lo mejor que puede pasarte saldrás de situaciones legales complicadas y te pondrás al día en tus pagos no hagas caso de una negativa inicial en el amor insiste y al final lograrás lo que quieres pronto conocerás a alguien que te sorprenderá en uno u otro sentido no podrás resistirte a las diversiones pero procura no excederte demasiado tendrás muy buena relación con la gente de los signos pistis o cáncer estarás algo susceptible intenta no alterarte por problemas menores estás bien de salud pero no fuerces tanto la espalda y el cuello vigila tus posturas si quieres perder peso olvídate de las dietas milagrosas y acude al médico cada día tu horóscopo en nuestro canal suscríbete ahora a 2 a i